Soy como soy, tú no me digas nada, porque yo sé que sé lo que es vacilón No, 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 que tú no estás en nada, ven donde mí, que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, mira, ponte en algo, ponte en algo, vida y vacila Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, mulato, mulato, cuando tú te vas, lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, mano, es lo que has gozado, ponte en algo, vida y vacila Ponte en algo, vida y vacila La realidad, la realidad es nacer, hacer y morir Por eso yo te digo, vive tu vida, ponte en algo, vida y vacila Huesito, huesito, huesito pa'l cementerio, oye, si tú no vacila Ponte en algo, vida y vacila Ay, ven, y ven, ven, y ven, ven conmigo, que yo te voy a enseñar de la vida Ponte en algo, vida y vacila Ponte canallón, ponte canallón, ponte canallón, ponte canallón Venga a bailar, venga a bailar y vacila Ponte en algo, vida y vacila Ahí no más ¡Ey! 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 Vive y vacila No me critiquen, no me critiquen mi vida, morina Vive y vacila Morina, ven, ven, morina, ven, ven a gozar Vive y vacila Como, 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 caballero Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila